Continúa la ofensiva israelí contra Hamas en la Franja de Gaza, una operación que ha dejado ya más de 500 muertos y numerosos heridos. Esta mañana, en un bombardeo en Rafah, al menos nueve miembros de una misma familia palestina han fallecido. Siete de las víctimas eran niños. También en un enfrentamiento con las fuerzas israelíes en el sur de Israel, cercano a la Franja de Gaza, una docena de milicianos han muerto. Según parece, fueron detectados tras cruzar la frontera a través de un túnel desde Gaza. Con miles de soldados desplegados en la zona, el ejército israelí ataca túneles y posiciones ligadas a Hamas o a las milicias palestinas, que no han dejado por su parte de lanzar cohetes contra Israel y que aseguran que han capturado a un soldado israelí.